Está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Clau. Bueno, Dani, seguimos acá en el cuartel. Bueno, decir que... Tengo un dato, Dani, que me acaban de decir los chicos acá, que dicen que algunos de los muchachos de acá del cuartel se encuentran allá en el Congreso. Exactamente, participaban bomberos de todo el país de este abrazo. Sí, sí. Dani, acá estoy con un jefe. A ver, un segundo, porque están justos, los llamaron por teléfono, pero estoy con Pablo para que hable con vos sobre todo este tema. Sí. Así, dos segundos. Bueno, estaba hablando por teléfono. Bueno, decir que la gente también, Dani, cuando sonaba la alarma, la gente al pasar con sus vehículos tocaban sirena y levantaban el pulgar. En apoyo, ¿no? Claro. De acá, de todos los chicos. ¿Pablo, ya está disponible? Sí. Ahí te paso con Dani. Pablo Álvarez. Hola. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, bien. Yo pensé que vos estabas jubilado ya. Sí, sí, ya estoy retirado. En 2012 pasé al cuerpo reserva. No porque seas un abuelo más, pero, digo, tantos años bomberos. Ya casi abuelo. Bueno, Pablo, en principio decirles que creo que no hay nadie, y esto va fuera de cualquier ideología política, ¿no? Creo que no hay nadie que no esté acompañándolos a ustedes en este momento. Pero lo que más duele es, digo, que tengan que salir ustedes a hacer un reclamo para pedirle al Estado que no le saque lo poco. Porque, digo, uno escucha cifras y demás, pero uno dice, si no fuese porque los bomberos hacen rifas, eventos, chanchón móvil, esto, que lo toca, aquello, no podrían subsistir. No, no, exactamente, Danilo, exactamente, es totalmente así. El tema es que, a ver, a medida que han transcurrido los gobiernos, una vez que se había logrado la ley 25054, que era la que regulaba el funcionamiento y el financiamiento de los cuarteles de bomberos de todo el país, bueno, nos estamos encontrando con una situación que ya se viene dando desde el año pasado con la quita de una parte de lo que es el subsidio nacional. Claro. A ver, para que se entienda en criollo, esto no es plata que sale del Estado, del presupuesto de la Nación. Esto es plata que la Superintendencia de Seguros de la Nación recauda un 0,5 por mil de cada una de las pólizas de accidentes y de incendios. Y la Superintendencia de Seguros junta la plata cada tres meses y la remite al Estado. O sea, en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde radica el problema de bomberos? No es una plata que está saliendo de nuestros impuestos, ¿sí? Sí. O sea, el Estado es un ente recaudador o un ente donde se junta la plata y de ahí sale a los 900 cuarteles de bomberos voluntarios. Exactamente. ¿Está? Entonces, la Superintendencia de Seguros siempre publica cada tres meses cuál es el importe de lo recaudado, por eso nosotros sabemos que este año rondaban los 900 millones de pesos, 900 y pico de millones de pesos, que he dividido sobre 800, creo que son 810 cuarteles los que están en condiciones de cobrarlo, porque, o sea, te dan la plata, pero vos después tenés que rendir una serie de requerimientos rindiendo ese dinero. Sí. Entonces, para este año se estimaba que la recaudación iba a ser de algo más de 1.600.000 pesos, el subsidio de este año. Sí, sí. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que nos van a dar 1.060.000 pesos. O sea, hay 500.000 pesos de cada uno de los cuarteles que no se sabe dónde van a ir a parar. Sí, sí. Pero además que es dinero, repito, y lo peor de todo esto, que de la manera en que vos lo estás contando, digamos, el gobierno intenta hacer un recorte por sobre algo que no le sale de los propios fondos que tiene. Exactamente. Esa es la gran problemática que se generó en todos los cuarteles, porque no es una plata que la estamos poniendo nosotros, por ejemplo, con el IVA, con el impuesto, no sé, cualquier impuesto nacional que haya. A ver, directamente para que la gente lo entienda, se les están quedando con la plata que es de ustedes. Exactamente. A ver, tampoco hay mucha información, no sabemos si realmente va a ser así. Lo que sí sabemos, que ya llegaron los radiogramas a un montón de cuarteles, que el importe es de 1.060.000 pesos. Sí. Para que ustedes se den una idea, 1.060.000 pesos, para nosotros hoy día sería la compra de un nuevo camión forestal que nos está faltando. Claro. Sí, la compra de 10 equipos de respiración que son muy necesarios para los bomberos, se nos quedaría en el camino, ¿me entendés? Ajá. Ese es el problema. Con un equipo de respiración hoy, o un equipo del uniforme que ustedes ven de un bombero, sale más o menos entre 28 y con el equipo de respiración 35.000, 40.000 pesos. Claro. O sea, que nosotros estaríamos teniendo 10 bomberos menos o 12 bomberos menos equipados como corresponde para brindarle la seguridad. Que ahí es donde están todos los cuarteles reclamando. Por ahí, nosotros en el cuartel de Varadero tenemos mucho apoyo de nuestra ciudad y podemos recaudar de diferentes maneras y poder lograr el objetivo de tener al cuartel con los móviles y a los bomberos equipados como están hoy día. O sea, pero hay comunidades de 8.000, 9.000 habitantes que se les hace imposible ni siquiera comprar una camioneta. Sí, por supuesto. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces ahí, ese es el problema grave que estamos viendo todos los cuarteles de bomberos. Y que además ustedes tienen la suerte de que cuando hay eventos se los contrata o se los subcontrata. Sí, sí, sí. Pueden poner una cantina cuando lo ponen todas las instituciones. Digo, hay localidades que no tienen esa posibilidad. Somos uno de los pocos cuarteles que, bueno, además tenemos un plantel de personal muy comprometido y siempre están al pie del camión para recaudar porque saben que, bueno, que en definitiva es un beneficio para ellos. Y, bueno, vos calculá que esos 500.000 pesos a nosotros hoy nos está faltando, por ejemplo, un móvil de transporte personal. Claro. Traído de Europa, más o menos estamos hablando en ese monto. Y, bueno, nos vamos a trazar un año en eso. O otro autobomba forestal como el Renault que trajimos este año, que también nos vamos a trazar si no contamos con ese dinero. Nos vamos a trazar. Y esa es la cruda realidad. Pablo, te mando un abrazo. Ah, ¿qué les dijo la empresa? ¿Por qué no tienen luz ahí? Mirá, creo que hubo un problema con un transformador. Explotó o se prendió fuego o algo de eso hubo. ¿Nada tiene que ver con el corte que estaban haciendo? Exactamente. Danilo, discúlpame que te agregue algo más. El proyecto del gobierno para el año que viene es modificar la ley 25.054. Sí. Y que en vez del 0.5 por mil, sea el 0.3 por mil. Claro. O sea, hasta nos quieren modificar la ley para restarnos un poquito. Sí, a la quita que ya le hicieron, más este porcentaje. Exactamente. Más allá de la bandería política que sea y de quienes sean, porque esto sabemos que es una ley, que para modificarla tienen que ir a diputados. Bueno. Sí, sí. Toda la historia. Pero lo que queremos hacer notar con la marcha de hoy y el reclamo de hoy hacia el Congreso, más todos los cuarteles de bomberos tocando sirena en los cuarteles, es advertir a los diputados que están metiéndose en un lugar que no les corresponde, primero. Y segundo, imaginate vos si en vez de ser un cuartel de bomberos voluntarios, tendría que ser un cuartel de bomberos rentado. ¿Cuánto les saldría hoy con un sueldo de un oficial de policía, por ejemplo, estamos hablando de 20 o 25 mil pesos, y vos no podés tener una guardia de menos de 10 personas? Sí, sí. O sea, es ahí a donde no entendemos cuál es lo que se está pretendiendo armar. ¿Me entendés, Danilo? Claramente. Si no estuviéramos los cuarteles de bomberos voluntarios, los cuarteles serían de la policía, de la provincia o de un privado, el gasto para el Estado sería mucho peor. Pero sí. Eso es lo que no se alcanza a entender. Y lo triste es que las mesas de diálogo casi son nulas. Como que vamos a sentarnos a charlar, vamos a ponernos a conversar, y nunca se logra ese cometido. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. Dale, Danilo. Bueno, dejame agradecerle a toda la comunidad de Varadero por el apoyo que nos brinda siempre, agradecerle a todos ustedes, y bueno, que tengan un buen día. Gracias, Pablo. Pablo Álvarez, hablando con nosotros allí en este reclamo que han hecho, que lo tuvieron que armar de raje, ¿no? Porque, bueno, hubo este problema ahí con ese transformador, que se quedaron sin electricidad ellos, y bueno, tuvieron que armarlo así con los autobombas afuera para poder agregirse a este toque de sirenas, ¿no, Claudia? Así es, Dani. Bueno, sabemos que tenemos la información de que fue, por supuesto, de imprevisto, pero, bueno, lástima que no se pudo llegar a hacer para que escuche toda la comunidad. Y bueno, ¿qué más agregar, no? Nada más. A la explicación que hizo acá Pablo. Vuelvo con vos enseguida. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Siempre donde está la noticia. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Presenta las noticias. Industrias Mar o Sociedad Anónima. Ahora, en tu radio. Noticias. Dos minutos. Once de la mañana, tres minutos. En la actual temperatura, 10 grados. En la humedad, del 62%. Títulos. Dos minutos. 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 Gracias por ver el video.